La oficina descentralizada de procesos electorales ODP va culminando el conteo de los votos en la región Junín. Henry López Cantorín ya es alcalde virtual de la provincia de Huancayo por el movimiento político Perú Libre. Además, se ha repetido el mismo panorama del año 2014, en los distritos El Tambo, Chilca, San Jerónimo, Sicaya y Pilcomayo, que gobernó el mate, ahora lo hará el lápiz. Con el 98.54% de las actas procesadas en la provincia de Huancayo, ya se tiene una posible relación de los 17 regidores que conformarían el Consejo Municipal. Según la cifra repartidora, a Perú Libre le correspondería 10 escaños. Acaminemos juntos por Junín 3, al movimiento Sierra y Selva contigo Junín 2 y Acción Popular de igual manera. Pero, ¿quiénes son estos nuevos concejales que cumplirán con la función de legislar y fiscalizar la nueva gestión 2019-2022? Por el movimiento político Perú Libre. Juan Carlos Quispe Ledesma ha realizado estudios en CITEN sobre motores y es propietario de Capesa Motors. Sandro Gustavo Bellisoto ha realizado estudios en educación y ciencias humanas. En la actualidad es gerente general de la empresa de transportes y servicios múltiples, Bea Zag. Larisa Polina Rojas Rojas, en la actualidad se desempeña como counter ventas en la empresa de turismo tradicional Huanca. William Quispe Flores, es docente en Humanidades en la institución educativa 3224 Corazón de Jesús. Ana Belén Chupuro Canchari, de 24 años, es estudiante de arquitectura. Marisol Tigyacuri Sedano, de Melgarejo, de 40 años, es comerciante independiente. Héctor Pedro Guamán Pérez, de 45 años, es operador de planta en Sedam Huancayo. Waldir Menzel Rixe Cañari, de 48, es ingeniero de sistemas y es administrador en la Asociación Corporación Educativa Trilce Internacional. Waldo Félix Baltasar Navarro, de 46 años, también es docente en Humanidades en el Complejo Educativo Ingeniería. Aldo Briseño Briseño, de 26 años, es bachiller en arquitectura y elabora proyectos de forma independiente. Por el movimiento político de Caminemos Juntos por Junín, que contaría con tres escaños son Hernán Alessander Sinche Espinal, de 33 años, es médico psiquiatra en el hospital Rebagliati Martins. Paulo César Beltrán Ponce, de 34, es antropólogo en la empresa consultora Datos Consulting Perú SAC. José Luis Aguirre Aguirre, de 32 años, es ingeniero sonidista y propietario de Sonidos y Luces Aguirre. Por el movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, Hernán Fausto Gómez Cisneros, de 45 años, es ingeniero de sistemas y labora en la Caja Huancayo. Moisés Pari Mendoza, licenciado en Ciencias de la Comunicación y que labora en la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. Por Acción Popular, Melisa Guayua Almonací, de 38 años, es abogada y labora en la SUNAT como técnico 3. José Luis Velázquez Lazo, de 53 años, es abogado y técnico en contabilidad. Así es como quedaría la relación de posibles regidores en la provincia de Huancayo.